hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal hoy estoy más que emocionada porque si por ahí me siguen en redes sociales se dieron cuenta que tuve una odisea con mi paleta de morphe by jaclyn hill que la pedí y luego se perdieron y luego la encontré y ya me llegó y este look de hoy lo hice sólo con esta paleta que no manches realmente o sea llegó antier y ayer dije no me voy a aguantar tranquila tú puedes tienes como voluntad obviamente no pude y empezó a hacer swatches y fue que entonces dije y si hago un vídeo de swatches y luego dije no ya hay muchos en el mundo mejor vamos a hacer un look usando esta paleta espero que les guste la verdad me encantó la paleta la amo con todas mis ganas ya lo saqué de mi sistema y ahora sí vamos a enfocarnos en este vídeo hoy creamos este look es algo que se llama halo el look consiste básicamente en tener color haciendo como una c en todo tu párpado desde tu esquina exterior de tu párpado hasta tu esquina interior de tu párpado y en el centro poner un color como más quiero agradecer a blanco púrpura por mi hermosa lucita del día de hoy no olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube si te gustó este vídeo por favor dale un like dale una manita arriba espero que te guste y nos vemos a la próxima bye bye Chau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!